buenos días buenas tardes a toda la gente de youtube qué tal cómo están estamos aquí desde estamos a casi 290 kilómetros de la capital managua me encuentro aquí con mi hermano y amigo porque estrada estamos ahorita en proceso de una filmación desde una de las comunidades rosita bonanza conocida como el triángulo minero y estamos para llevarles a una ong imágenes de lo que carece la población el campesinado de nuestros amigos campesinos que reciben en esta zona entonces queremos darles a conocer a la gente de youtube un poquito los paisajes de esta zona conocida como el triángulo minero por cierto tiene riquezas naturales tanto como vegetación ríos y todo lo que usted quiera imaginarse entonces voy a darle un poquito de del trayecto que nosotros vamos teniendo por acá en desde rosita del triángulo minero